Hey, que onda? Aquí el Catoman con un nuevo video en el cual vamos a ver un poco de... Posiblemente ustedes han jugado Grand Theft Auto V, ya que la mayoría de mi audiencia es muy joven. Así que en este video vamos a platicar un poco de la historia de Grand Theft Auto y vamos a conocer el primer Grand Theft Auto en 3D. El Grand Theft Auto no fue en 3D, sino que fue en 2D, el cual era tipo perspectiva desde el cielo. Luego salió el Grand Theft Auto 2, el cual era lo mismo pero mejoraba sus aspectos gráficos y jugabilidad. Después salió el Grand Theft Auto 3, el gran juego que algunos puede que no lo conozcan si eres muy joven. Y si lo conoces pues te diré algunas cosas que tal vez tú no sabes sobre el juego. Y como pueden ver aquí lo tengo. Es este. El Grand Theft Auto 3 salió en el 2001. Y pues como pueden ver los estuches eran muy diferentes a los que son hoy en día. Ya que antes eran de una carcasa como, no sé, yo lo siento de una calidad un poco inferior a los que están ahorita. Y eran negros, más que nada en la edición de Playstation 2 eran negros. Aquí tenían su disco. Este es el disco que venía en el Grand Theft Auto 3. Esta, la chica esta. Realmente la chica esta nunca apareció en el juego. Y creo que tampoco aparecían estos tipos de la, de la, de la portada. Por ejemplo, este no recuerdo que aparezca. O creo que sí, era un señor de los baños cuando topabas en ciertas funciones. Este otro señor, nunca me recuerdo de que ahí está en el juego. Pues nada más. ¿Qué ha cambiado respecto a los Grand Theft Auto de hoy en día? Pues lo que ha cambiado significativamente son los gráficos. Es lo que se puede notar en el juego de Grand Theft Auto. Segundo, la jugabilidad. La jugabilidad ha cambiado demasiado desde el primer Grand Theft Auto. Antes, para poder disparar, el personaje disparaba hacia una sola dirección. No podías disparar al cielo o arriba. Excepto con ciertas armas. Por ejemplo, la, una, que no recuerdo ahorita, era una arma larga. Que permitía dispararle los helicópteros. Y creo que era la única arma que podías usar para, para poderte defender contra, eh, eh, aviones o helicópteros. Pues más bien no había ni aviones en este juego. Lo curioso es que había un, un avión que era el Dodo. El Dodo que, eh, si ustedes saben, era un animalito que no podía volar. Y el cual, este, igual el avión no podía volar. Y tenías que, tenías cierta, eh, cierta altura para poder, este, poder volar. Desde aquel tiempo, también ha cambiado ciertas cosas. Eh, por ejemplo, los manuales. Antes te venían los manuales, eh, del juego. Como pueden ver, este es el manual. Decía, Welcome to Liberty City. Esta, este juego se habitaba en Liberty City. Eh, después, años después, se repitió con Grand Theft Auto 4. Y de ahí ya no se ha vuelto a ser más elegida. Recuerden, el, 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 esto era de color. Ahí está, este es, ah, no recuerdo bien su nombre. Era, su nombre era Claude, Claude Speed. Este, este, el cual, estaba en una, en un tipo de la mafia. Era un tipo mafioso. Y del cual tenías que hacer misiones dentro de la ciudad para poder, este, y ganar dinero, ¿no? Aquí podrías hacerla de taxista, me recuerdo. En los comentarios, corréjame si en realidad se podía hacer eso. Pueden ver, aquí estaba. Eh, para PlayStation 2, este, el tipo de, de, control, los controles, la consola. Y demás. Otra cosa curiosa del juego es de que, el juego en si te traía un mapa. Pero, dentro del juego no podías acceder al mapa como los Grand Theft Auto de ahora. El cual pones pausa y te metes al menú y ahí está lo que es tu mapa, ¿no? Y puedes marcar, eh, a, a qué sitio ir. Y a cuál prevenir, más que nada. Pues en este Grand Theft Auto no se podía. Y tenías que guiarte desde el mapa que te daban dentro del juego. Yo no cuento ahorita con, este, con el mapa porque lo tengo allá pegado. Pero, cuando estaba más pequeño, yo solía, este, usarlo mucho. Más que nada para guiarme, ya que no sabía muy bien cómo era la ciudad. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme su like, compártanlo con sus amigos y recuerda, dominaremos al mundo. Bye.